Este parque está bien bonito, ¿verdad? O sea, está lujoso. Esperate, ¿verdad? Esperate, ¿verdad? No me quise quedar con las ganas, no pude con la escuda. Fui a alquilar una bicicleta. Esperate, ¿verdad? Esperate, no, esperate. ¡Oh, bebé! Nueva York. Nueva York. Están viendo el fondo, ya prácticamente, donde nos estamos pelando. ¡Uy, sí, claro! Bueno, señores, bienvenidos a un nuevo video de Lucha de Chávez. ¡Todos viviendenme! Ahora les vamos a presentar una opción de un parque que nos llamó bastante la atención. Que habla por sí solo. Si ustedes pueden ver al fondo, viene siendo de un parque lo más lujoso que tiene la Ciudad de México. Que desde las alturas se ve impresionante. La foto se ve hermosísima y queríamos pedir a comprobarlo. Este parque se llama La Mexicana. Si ustedes miren al fondo, es un edificio, muy bonito, por cierto. Allá es donde Manique se está quedando. Yo me estoy quedando en la zona baja de la Ciudad de México. Pero hoy yo tengo un curso. Hablando de curso, me he curado, me he curado el curso. Gracias a Dios y gracias a los medicamentos, ya estamos bien. No venimos solos, venimos acompañados de unos queridos amigos, más que amigos, son nuestros friends. Son Pau y Agustín, que aquí nos acompañan y nos han traído a este hermoso lugar llamado Parque La Mexicana. Así es. Y para que es de los más lujosos que tiene México, Ciudad de México. Los más lujosos que tiene este, junto con el Parque Lincoln, son de los más... De los más fuertes. También vamos a tener un reto, donde aquí Pau ha traído una Overboard. Si no saben que es eso, es que me actualiza el senso de un futuro de una foto. Ni yo sabía que era eso, pero una Overboard. Dícese que es un medio de transporte que actualmente se considera de dos ruedas. A ver, ahí tenemos la Overboard. Esto va a estar divertido. No sabemos la verdad por qué nos dijeron eso. Primera vez que nos pasa, que dicen el estabilizador, ¿no? La cámara sí. El estabilizador es este, mira. A este para que no se mueva mucho la cámara. Y así ustedes ven los videos de una manera más estable. Esto no lo permiten. Hoy sí, dale, manique. Eso, vos podés, manique. Eso, vaya. Ya no tenés, ya no tenés. Espérate, desquilibrate. Es que supuestamente todo funciona. Que si vos le tiras para adelante, se hace para adelante. Ajá, esperate, esperate. Pero así no se tira, ¿ves? Ajá, sí. Dale, Agustín, agarralo, pues, va. Voy a comprar una de estas y tengo que prender. Lo todo al mismo tiempo. No te vayas, ahí va. Ahí lo tengo. Espérate, espérate, espérate. Es que no pongas el piso. Manique, tiene que aprender de vos. Uy. Esperate que quita el pie. Cada vez que pasa eso, quita el pie. Cuando sientes tu pesor, pasa eso. Dale, dale, manique. ¿Vos podés? Va, ahí va, ahí va. Espérate, mirá. Espérate, mirá. Vaya, Pau, dale vos. Dale, vos, Pau. Ey, mira, manique. ¿Y todos esos son edificios para vivir o son como empresas? Eh, unos, creo que sí son como apartamentos y los demás sí, también son. Ahí va, mirá, ahí va, mirá. Ah, pero ya le hay a la Pau, sí, pero ya por lo menos, sí. Ahí está eso, Agustín. Ahí voy a probar, yo voy a probar, yo voy a probar. Ahí está. Más que anda todo. Más que anda todo debilucho. Pau, pau, está loco. Es que se va, me. Se va. Es que no, ay, no podemos. Vamos a encontrar aquí unos amigos que patinan y los que tienen que patinar, esto tiene que ser fácil para ellos. Paciencia. ¿Para qué no den unas técnicas? Dice el brother que puede. Y que nos presten esas cosas. ¿Ya has usado una de esas? Ya. Sí, ah, pues sí, ya. ¿Cómo le hace? Ah, es que sí, puro equilibrio. Ahí está, ve. Mira, ahí va, ve. ¿La traigo al revés? No. No. Está bien. Ah, pues no hay sentido, ¿no? Sí, dale, dale, camina así. Sí, mira, sí, mira. ¿Y por qué no podemos hacer eso nosotros? Sí, el equilibrio. Sí, es que está delgado, ajá. Mira, pásame el balance. Ahí está, ve. Creo que eso les va a descargar. Ah, ya. ¿Eso es lo más rápido que va? Que suena a pipipipip. Ah, cuando está descargado. Ah, mira, ahí está. Qué fácil se me va. ¿Y en qué está la técnica, el equilibrio, nada más? Sí, literal, echar el peso para donde queda siempre, pero un poquitito. Ah, ok. No, ve, ahí está echando el peso para acá, y si quiero ir para acá, lo echo un poquito para acá, ¿no? Adelante igual. Ajá, ya. Y para atrás. Sí, ya. Ahí está, mira, vaya, así. Sí, vaya, ahí está, mira. Sí, se sube bien fácil, güey. Sí, sí. Ah, sí, va más rápido. Sí, 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 va más rápido. Así intentando. Sí, vamos a ir. Mira, eso, pero. Y se viene el bombazo de agua. Creo que este parque está bien bonito, la verdad. O sea, está lujoso por los edificios que tienen hacia un lado. Miren qué lejeza, o sea, es increíble. A mí me ha sorprendido mucho, la verdad, este parque es muy agradable, muy limpio, muy sano. Hay mucha gente que, pues sí, o sea, ya estamos hablando de gente de... Así que vamos a dar una vuelta en bicicleta. Hemos rentado una nada más para que la vamos a ir turnando. Y vamos a ir a donde está, ¿a dónde dijeron que se llama el...? El skate park. El skate park. Vale, ahorita, Manique, acá ha rentado una bicicleta que... No me quise quedar con la gana, no pude con la scooter, así que fui a comprar, bueno, fui a alquilar una bicicleta. ¿Cuánto vale esto? Esta cuesta 100 pesos la hora. Y 70 la media hora. ¿La hora agarraste? La hora. Mira, y es eléctrica. Es eléctrica, fijate. Quiero ver, sin pedalear, sin pedalear. Dale, Manique, tiene bastante, no agarras una bicicleta, dale. Mira, mira. Es que están arriba esas bicicletas para el maniobro, o sea, están bien altos. Vení aquí, le encendés aquí, te hizo la high bubble. Dale. Mira, vení aquí otra vez. Aquí, vení. Y recogido, mira. Cuando tu tío se sube por primera vez a una bicicleta. Mira. Tío, venganse hombre. Tío. Venite, venite aquí para abajo. Rápido, rápido. Un caballito, un caballito, un caballito, un caballito, un caballito, un caballito. Un caballito. Mira, ya no puede parar, mira. Dale, rápido, rápido. Frená, frená. ¿Y cómo frenás? Solo así. ¿Y para hacerle más rápido el botón? Sí, para... aquí la apagás. Cuando está apagada, la ocupás como una bicicleta normal. De ahí para encenderla como... con motor, la encendés aquí. Aquí. ¿Y cómo le va tanto? Como una moto. Ah, y le va tanto velocidad. Ah, ya, ya, ya. Suavecito, suavecito. ¿Y frenás con el de...? Sí, frenás. Este es el freno delantero, freno casero. Es tan raro, te hacen ver raro. Es que está así, se siente raro. Ya tengo más rato en la acción de una bici. Va, pero sí por eso. Entonces, hacerle así, normalmente. ¿Sí me caigo? No, dale, mejor por el video. Vá, te voy para atrás. Uy, vete, no puedo ponerlo. Es que se pierde la costumbre. Es solo porque el manubrio está un poco más alto, pero ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya, ya, ya le agarró. Solo que esas llantas no van a aguantar. Se va a reventar. ¿Ya viste cómo va? Mira, a ver, a ver, a ver. Allá se va a ir a desmargar, allá. Mira, qué linda, Heidi. Abuelito, dime tú. Solo la canasta. No, la eléctrica, mucho cansa, güo. La eléctrica, dale. Mucho cansa, esta bici, fíjate. Vaya, dale, encendela. Es que me voy a extraer, pero no. No, ve. Encendela, ahí está, ya encendió. Ah, ya, ya. Quieto el caballo. Quieto, acá. Entonces, ya cuando agarran bien, subí el pie. Vaya, ahí, ve. Ajá, ahí. Ajá. Y ya se va a ir a detener, miren. Dale, pues, dale, subí. Ya se va a descargar. Disculpen si las tomas se ven muy movidas, pero no nos permiten el estelizador. Pero miren, guau. Andamos descubriendo el parque ahorita. Este es digno de grabarlo, documentarlo, y solo en un video. Porque para que ustedes se den cuenta la magnitud de este parque La Mexicana, en el Santa Fe, muy bonito. O sea, muchas personas habían estado comentando que teníamos que venir aquí a este parque, a La Mexicana, acá a Santa Fe, que teníamos que venir a visitarlo. Pues la verdad que sí vale la pena venir aquí. Mira aquí, para que vengas a patinar, mira. Mira, mira. Mira, es el niño que te iba a decir y no, con el vuelto. Mira. Ahorita Pavo se fue con la bicicleta, a saber, yo creo que fue a estrellar. Papi, papi, yo me voy a ir al parque, yo me voy a ir al parque a jugar, papi, papi, papi. Sale, bolito. Este es un par de niños, viejo. ¿Ustedes vienen? No, aquí no me dan miedo. Este es un par de niños, viejo. Vale, pues, pasá, pasá. Dale, pues. Esperate, sabe, esperate. Esperate, me. Se te guardan las piernas. Esperate, me voy a ir. Esperate, no, esperate. Esperate, que te siente feo. No me dice nada el vigilante, sino a regañar. Espero que no. A regañar dos bienes. No le voy a decir que soy niño, viejo. No, soy chabelo. Para niños. No nos dejan ser el niño interior que vamos dentro. La diversión para el adulto está bien limitada. Solo tienes que estar en un Starbucks tomando un café y viendo a tus hijos. Por lo menos usted llega aquí calmado. Sí, alguno con bien pesado. Sí, bien pesado. Ah, dijo, por favor, bájense, que no es para usted. ¿Qué pasó, Pavo? Ay, no, ya no pude subir hacia allá. ¿Ya muy pesado? Ya pesó, sí. Ah, de verdad. ¿Ni así el eléctrico? No, lo active. Se paró como caballito y ya no podía bajar. Ah, ya, ya. Bueno, señores, la verdad que este parque está a 10 de 10. Poder conocerlo en su totalidad creo que nos va a complicar mucho, ya que es bien grande. Hay un anfiteatro que está bien chévere porque es como una laguna. Eso ya lo hace un poquito más especial todavía el parque. Creo que estoy viendo haciendo los parques y ya preguntamos bien los más lujosos que tiene la Ciudad de México. No sé si en otra parte de México será que hay otro parque más lujoso. No, no. No, no, solo este. Sí. Ah, pues entonces este es el más lujoso que hemos conocido en México. Y el nuevo. Y el nuevo. Ahí está la invitación para que salgan al parque La Mexicana. Vamos a intentar irnos a la laguna. Vamos a ver qué tal. Algo que hace más perfecto a este lugar creo que es el clima. O sea, hay momentos fríos, hay momentos donde se pone el sol, hay momentos donde empieza a lluviznar. Entonces, disculpen el cabello porque no quiero cortarme el pelo, pero esto es lo que hace impresionante este lugar. O sea, está bien bonito. Esa pieza que ustedes ven allá al fondo es un anfiteatro, para echarse un baño. Bien heladita el agua. Híjole, ahí sí se vino la tormenta. Miren, eso que ven hacia el fondo, allá, miren, allá, allá. Ese es el anfiteatro. Oye, ahí sí se vino fuerte. ¡A correr! ¡No! ¡A la cámara! ¡Oh, no! ¡Ay, mirate! ¡Ay, mirate! ¡Uy, por qué hizo eso, ve! ¿Por qué? Levantó el agua, va, de aquí, va. ¡Ay! Más que estamos procesando un huracán y no sabemos. Toda la gente va corriendo, vengo. El anfiteatro está hermoso. Hay un lago y todo. ¿Cómo te lo has pasado? Está súper genial. Este parque viejo te hace sacar tu niño que lleva templo, vengo. ¿O tu niña? No, tu niño. Porque sí te haces libre, vengo. Sí, va. Hemos descubierto una joya y creo que cada vez que vengamos a la Ciudad de México, este va a ser uno de los lugares que sí o sí tenemos que venir a alucinar. Hay que venir a alucinar. Agradecemos a Pavo y agradecemos a Agustín que nos han traído a este lugar. Gracias a ellos, pues, está quizás a una media hora, va, de donde estábamos, va. Uy, maní, qué hombre. Chucho, hombre. Ey, mira, maní, que hay un hoyo a medio del lago, ve. ¿Por qué? Así es. Es un lago artificial, entonces. Eléctrico sube. Ahí va, ahí va, ahí va. Eléctrico, ahí, pues, pasito, pero eléctrico. ¡Ay! Miren las fotazos que se pueden sacar ustedes acá, miren. Oh, bebé. Nueva York. Nueva York. Agustín tiene un talento. Oh. Tiene un talento que nos va a demostrar ahorita acá, porque yo lo quiero escuchar. Él puede rapear, puede improvisar. Y señor productor, ponga usted la base. Dame, que voy a ir. Quédate rapa. Antes la chaqueta no me cerraba, pero por la churria ya me cierra. Vamos a retar. Dale, dale. A Agustín, a una batalla de rap. Mirá, te va a quitar la camila. Vamos a ver quién cierra. Vamos a ver, vamos a ver. Dale, dale, dale. Señor productor, base de rap. Y se la damos en 3, 2, 1. Estoy aquí, en la mexicana, a competir con este Bruno que no le veo nada de ganas. Yo soy bueno, soy un rapero, profesional que revienta como el trueno. Soy salvadoreño de corazón, en realidad a este le pasa encima y se le ve que le pasó un camión. A ver qué me dice, el Agustín. Yo lo veo nervioso porque está enfrente de un gran free. Dice que se me ve enfrente de un gran free. Yo solamente visualizo todo el sky deep. No, simplemente que mis rimas suenan gordas. Ya tú sabes, lo metemos en la rotonda. Aquí venimos y siempre suena básico. No, venimos a la mexicana. Esto es un clásico. Así que venimos y nadie nos detiene, ya sea de noche o de día. A este le gané y ayer andaba muerto por esa churria. Dice que tenía churria. En realidad, yo tenía la victoria en todo momento. A él se le ve cara de... Te burria. Pero aquí voy y le enseño un poco de flow de mi dembow porque tengo aquí y armo todo el show. A ver qué me dices, Agustín. En esto no me puede ganar. En realidad, yo soy el bueno. En esto soy el bicampeón nacional. A ver qué me dices, Agustín. De la churria que tenía ayer. Me curé en dos patadas y ahora te destrozo ayer. Dice que me destroza ayer o fue eso o fue antier. No lo sé bien, pero sé que lo voy a destronar de ese semitrono que tiene. Lo que tenía era un gran chorro porque sabe que no puede conmigo. Aquí venimos, somos amigos, pero cuando suenan las bases de hip hop nos destruimos. Aquí nacimos, hacemos lo mejor del hip hop. Nacional, salvadoreño, mexicano. Aquí simplemente sonamos muy bien. Ya tienen muchos años que no improviso. No importa, lo hacemos siempre sonando al 100. Así que él dice que es el mejor. No lo creo. Desde lejos, yo no lo veo. Se ve que como que está medio. No, está completamente feo. Mira, con este buen estilo que le metemos, aquí tú sabes que sonamos en el templete. A él le hace falta un buen corte. Mírenle ese copete. Bueno, ni modo, ya perdí. Solamente, quédate ahí. Mira, una postal que se mira ahí. Nueva York. Mira, Nueva York. Eso, eh. Entre que estoy en el parque, güey, acabo de ganar 100 dólares. ¿Qué estás esperando tú para ganar? Vámonos, vamos a caer mal, güey. Vámonos. Bueno, familia de Chavetá nos llegamos al final de este gran video. Uh, nos ha parecido súper increíble. Hasta el final me puse la mascarilla. Es que nadie lo ocupaba ahí para andar más cómodo. Ah, la verdad que se cansa, güey. Sí, se cansa bastante grande el parque. Hasta el momento no hemos grabado ningún parque, así como tal, solo el parque. Este nos pareció muy interesante documentarlo. Y queremos tenerlo plasmado en nuestro canal, así que espero les haya gustado. O sea, un lugar turístico donde puede visitar en la Ciudad de México. Y para que se venga y usted por su propia cuenta diga, Los de Chavetados tenían razón. El lugar está muy bonito, muy lujoso para venirse en familia. Así que está un lugar más recomendado por Los de Chavetados. Así que si puede venir a Ciudad de México, un lugar que no puede dejar de visitar. Sí, así que síganme en las redes sociales para que no se pierdan ninguna de las locuras que estamos haciendo. Gracias a Dios ya estamos aquí en salud. Pero bueno, nosotros nos despedimos hasta acá. Y nos vemos en la próxima de Chavetaventura. Vamos a rentar otra vez. No, un agua, un agua de sandía. No me llame el carro, papá. Vamos a bailar. Bailar. Bailar.